Buenas gentes, ¿cómo están? Vamos a ver nuestro primer producto especial que consiste en la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Para los números reales, esta propiedad es un axioma y consiste en el factor A multiplicarlo primero por B más el factor A multiplicado por C. Nos quedaría A por B más A por C. Podríamos verlo de la siguiente manera teniendo en cuenta áreas. Tenemos un rectángulo, un rectángulo de altura A y la base la vamos a considerar como B y C. Entonces, el área del rectángulo completo sería la base, que es B más C, por la altura que es A. Ahora, el área total es igual al área del rectángulo de la izquierda más el área del rectángulo de la derecha. El rectángulo de la izquierda tiene base B y altura A, por lo tanto su área es A por B y el de la derecha sería A por C. Entonces, nos quedaría A, B más A, C, que era lo que estábamos buscando. Muy bien, muchas gracias.